Todos los que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Este es un gran monumento al fútbol, le sobra prestigio e historia. Ya empezó la acción, para que lo sepan. Centro de área, Rodríguez, Doria, la patea hacia adelante. Esto es el que levanta. Fernando. Valver Huerta. La mete por ahí. A lo bueno, se están cayendo todos. Se emplea a fondo en el costado. Esto sí que estuvo fantástico. Esto sí que estuvo fantástico. Salen, salos y salvos de peligro. Fernando. Doria. Pega un trazo largo. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Valver Huerta. Va esa, va esa, va esa, le envía larga. Impresionante, la grada se pone de pie con ese desborde. Va cruzado hacia el centro. El portero, el portero cruzado, despeja del puño 2. Busca su delantero. Qué buen bloqueo justo cuando se le requería. Vaya, bueno, ya la tiene de nuevo. Esta es la buena. Se la sacó el rival. Impresionante, la jugada. Y va para adelante. Ahora sí, vámonos con todo el contraataque. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. El desafío es muy injusto, pero hay falta. Rechazado por la defensa en esta ocasión. Un inicio de encuentro bastante triste el que tenemos. Palón largo por arriba. Sale y es soque de puerta. Lo a esa. Tiene un largo trazo hacia adelante. Empezó bien, pero hasta ahí llegó. Pega fuerte hacia el frente. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. O a esa. Qué buena jugada. Lo sacó del hoyo. Intenta alejarla de la zona de peligro. Fernando. La maneja en largo. Esta es muy buena. Impactó el valor. Una atajada fantástica. Se la puso fácil al portero. Un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta. Altamente. Cuidado, que está muy buena. ¡Hay peligro! ¡Uy, por poco meten la pelota! Es un jugador que permanentemente está pensando en cómo disparar a portería Le das un margen y acaba rematando a gol Y juegan hacia adelante ¡15 minutos de la primera parte! ¡Pase largo al hueco! ¡La pelota se juega hacia adelante! ¡Una muy buena demostración de pases cortos! ¡Qué bien defendieron! ¡Vio el peligro y la terminó sacando! ¡Qué lindo espectáculo de pases! ¡No podrán ir más lejos! ¿Quién puede seguirlo? ¡Vaesa! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! ¡Le pegó directo! ¡Notable! ¡Enorme el portero! ¡Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡El portero está ahí para atraparla! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Lanza el balón hacia adelante! ¡Lucha para tener un hueco! ¡Valber Huerta! ¡A la mitad del primer tiempo! ¡Seguimos con empate a cero goles! ¡Alan! ¡Juega un balón largo hacia adelante! ¡Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo! ¡Qué gran pase largo! Rodríguez ¡Adelanta bien la pelota! ¡Está perfectamente posicionado! ¡Tiene muchísima experiencia! ¡Esto es un placer absoluto! ¡Qué bien la paró! ¡Qué gran juego de piernas! ¡Le pegan hacia el centro! ¡Revientan el balón! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Busca colarla! ¡Y aquí viene ese impactante cabezazo! ¡Cabezazo desviado! ¡Qué no pasó nada! ¡Ya recupera! Malver Huerta Intenta filtrar ¡Va el centro! ¡Y la juega a la derecha! ¡Qué bien la paró! ¡Ah, abortó el peligro! ¡Desviando a tiempo el centro! ¡Saque de esquina! ¡Se jugó en corto! ¡Buscó el espacio! ¡Le pega desde ahí! ¡El balón pasó muy cerca! Es un gran jugador que tiene un fantástico instinto para el gol Si le permites la oportunidad de rematar a gol La va a agarrar No pudo conseguir limpiamente la pelota y es foul No se consideró que fue justo afuera del área La única opción que tenía era quedarse de brazos cruzados Y ver cómo intentaba meterla el señor Martinoli Y es obvio que decidió otra cosa Enorme cabezazo ¡Espectacular parado del guardameta! Creyó que le había tomado la medida al portero Pero estaba totalmente equivocado Se emplea a fondo en el costado ¡Recibe el balón! ¡Seresta la primera uno! ¡Sigue manejando la pelota fuera del área! ¡Le pega portería! ¡El guardameta responde con autoridad! Se come la tajada y bueno La verdad es que el intento valió la pena La maneja en largo ¡Qué buena pelota! ¡Cómo la juega! ¡Ha encontrado el espacio en la banda! La defensa tiene que replegarse Rodríguez ¡Ah! Falta ritmo y coordinación en los pases Tiene un largo trazo hacia adelante Aprovecha el espacio abierto La mete por ahí Lo intentaron pero la pelota no le llegó al jugador ¡Vamos! Ni el suspiro Pudo haber tenido un mejor resultado Sin duda era una buena idea Una buena concepción Pero no le funcionó Malver Huerta Lo a esa Malver Huerta Y juegan hacia adelante Está mostrando mucho valor en esa jugada Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Se prepara para recibir la pelota ¡Puede haber una chance! ¡Ah! ¡Caray! Se le terminó ya de la pelota ¡Va esa! ¡Va esa! Queda poco en esta primera parte El partido Sigue cero a cero ¡Ahí está el peligro! ¡Ahí está el jugadorazo! Busca colarla ¡Qué bien la paró! El defensa ha estado bien desviando el centro ¡Habrá córner! Hicieron una jugada en corto Centro al corazón del área Sale a toda velocidad por la izquierda ¡Como Tigre sobre la pelota! Extraordinario timing Para meter esa barrida Monumental Este es un gran ejemplo De una excelente defensa Valver Huerta Intenta filtrar No pudo de veras meterla en esa La idea no era nada mala Señor Martinoli Pase infiltrado cerca del área A final de cuentas quedó corto Pases muy bien logrados ¿Cómo lo van a aprovechar ahora? Y salió el balón Valver Huerta Y ahora va largo Abre la cancha Pero no va a llegar Y ahí va una pelota larga Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Una carrera que promete Por el lado derecho Este sí tiene calidad Busca colarla Se necesitaba una mejor pelota Pero al menos parecía bonita la jugada Si quieren jugar en medio campo Los pases tienen que ser mucho más precisos Victoria Un balón largo hacia el frente Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posibilidad del balón Acaba el primer tiempo Ha pasado rápido con ambos equipos Confiriendo en calidad Y buen juego El partido llega a la mitad del camino Para mí fueron 45 minutos decentes Según las estadísticas Ambos equipos se han esforzado bastante Incluso para los que no le van A ninguno de los dos equipos El partido está entretenido Aunque los entrenadores Seguro están experimentando En todo un juego Quizás estén contentos Con la mentalidad Que han mostrado sus equipos De ir hacia adelante Pero no creo que lo estén Con la calidad mostrada En los últimos minutos Y con parte de la defensiva En pocas palabras Ha sido un choque extraordinario Al que solamente le falta el gol Se reanudan las acciones Comienza el segundo tiempo Y seguimos 0 a 0 Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! ¡Balón a la olla! Esa pelota es demasiado fácil Para este guardameta La patea hacia adelante Baeza Baeza La envía larga La mete por ahí Esto termina en gol seguro Esa fue una excelente maniobra defensiva Sabía lo que tenía que hacer Y lo realizó Se siente aliviado De haberla despejado Busca notar Están intentando Recomenzar la jugada Desde atrás Valver Huerta Una muy buena demostración De pases cortos Jugaron un poco retrasados Aparece por la derecha Como por arte de magia Mete el pelotazo Buen despeje El balón se fue Saque de puerta Un pase fuerte Un pase fuerte hacia adelante Deja en claro la defensa Que no habrá problemas Y ahí va una pelota Y ahí va una pelota larga Y ahí va una pelota larga Siguen sin conseguir El despeje correcto Alan La defensa Estaba muy bien en esa jugada Baeza Aprovecha el espacio abierto Esta es una larga carrera Qué habilidad Este muchacho ¿De dónde salió? Despeja por poco Intentó que pasará algo En esa jugada Y casi le sale Doria Tiene un largo trazo Hacia adelante Baeza No No va a llegar esa bola Están intentando Recomenzar la jugada Desde atrás Rodríguez La maneja en largo Y juegan hacia adelante Doria Y ahí va una pelota larga Una jugada Con muchísimo peligro Pero él Él es el indicado Para sacarla Intenta conectar Con ese balón Y la tiene Y se abre un espacio Le dio una vuelta Extraordinaria A la cancha Y cambió de juego Es de manos Alan Atos Peligro Reacciona Con una tremenda Atajada Ahí está Marquero No era un tiro fácil Pero consiguió Conectarlo Y se topó Con el portero Busca su delantero Los rivales Llegaron a dudar Pero él nunca lo hizo Un pase fuerte Hacia adelante No irán más lejos Topan con pared Encantadora Maravillosa Supermanezca En posición del balón Pero no penetra En la defensa Ni con buchillo 15 minutos De partido De la segunda parte Este partido Puede ser De cualquiera De los equipos Milagroso Aumenta Y llega Diento El balón Oportunidad de gol Es un jugador Que permanentemente Está pensando En cómo disparar A portería Le da su margen Y acaba Rematando a gol Esto será Saquelatral Fernando La maneja en largo Sale como bólido Por el lado izquierdo Comienzan otra vez A tocar Están buscando La salida Lucha para tener Un hueco Buena jugada Por la banda izquierda A ver si logran Capitalizarla Lo a esa Se emplea A fondo En el costado Cortó el pase Resuelve Sin mayor Complicación Habrá un cambio Y mientras El balón No se pone en juego Este es un placer Absoluto Que jugador Madre mía La ha recuperado Y va para adelante ¡Es un disparo! Que buena Una atajada No se pone en juego Nunca he visto Una reacción Igual Fantástica Fantástica Ese balón Ese balón está largo Y devuelve la pelota Al centro Recibe el pase En el grano El portero en el fondo Esta no es una atajada Cualquier Y ahí viene otro cambio Más Un cambio Con todas las intenciones De ataque Saca el portero Con los puños Prueba Así se juega Señores Un señor gol Como dirían los italianos Lo que hizo este portero Es una verdadera vergonya Estaba muy atento En seguir la pelota En esta situación Y fue muy suertudo Ya que la pelota Le cayó en los pies Se rompe El empate es 1-0 En efecto Están en desventaja Pero no se desanimen Les queda tiempo Para darle vuelta Al marcador Esto sí que estuvo Fantástico Interceptó el pase Baeza Estoy cierto Que es lo que tendrían Que hacer a partir de ahora Pues no les va a quedar Otra más que entrar Con la guillotina Por delante Eso no existe duda Mi Cristian Salió del terror Salió del terror de juego Están intentando Recomenzar la jugada Desde atrás Ha sido un corte De jugada Espectacular Ya se les venía la noche Y la lanza Hacia adelante Pelota larga Solo que No pasó nada Busca colarla Disparo largo Disparo largo Buen despeje Enorme despeje La oportunidad la tuvieron Pero el jugador No pudo llegar a esa pelota Lo tenía muy claro Pero el pase No estuvo a su nivel Va a disparar Debería haber sido El pos a cero Qué bien lo hizo el arquero Si no llega a parar Esa pelota El partido se habrá complicado Tenemos otra modificación De forma consecutiva Realmente este futbolista Iba cada minuto a menos Así que el entrador Con una acertada Atención A un disparo Qué descuido tan grosero Puede costarles el partido Tiene un largo trazo Hacia adelante Busca un compañero Sale y es saque de puerta La mete por ahí Lanza el balón al centro Aquí le va a dar ¿A dónde le pegó este muchacho? Situaciones como esta Pueden resultar bastante amenazadoras Inclusive desde esa distancia Malver Huerta Malver Huerta Pelotazo hacia adelante Está perfectamente posicionado Está perfectamente posicionado Tiene muchísima experiencia Desvían hacia arriba Quedó un bloqueo justo cuando se le requería Intenta filtrar Desde ahí pueden vestir Fernando La maneja en largo Jugaron un poco retrasados Pase largo hacia el frente Y la recuperan sin más Pierden la pelota Después de no sé cuántos pases En el medio campo Los aficionados no están contentos Abraza que demanda Se estrelló contra un muro Puede que no tengan muchas opciones Deberán innovar para acatar el encuentro Esta puede ser su última oportunidad Su única jugada Necesitan aprovecharla Sí o sí Los defensas Hacen un buen trabajo Hasta el momento Aprovechan la oportunidad Hay decepción en su cara Está claro que estos hombres Quieren aprovechar El desorden que hay en defensa El portero se puso como energúmeno Más o menos como usted Cuando se lo cae Señor Martinoli Después de que le dispararan A portería Este sí tiene calidad Tira Qué cabezazo deseado Y cuidado Porque los tomaron por sorpresa La defensiva parece estar reaccionando Esta es una grandísima llamada de atención Más les vale que se pongan las pilas El partido está por terminar Pero no ha finiquitado Metió la pierna con todo Falta Una decisión fácil y justa al final Me parece señor Martinoli Que los defensores Se han relajado En demasía Lo dejaron escapar Y por poco los liquida Busca su delantero Y vaya que esta jugada En zona defensiva Cayó como agua de mayo La ha golpeado en largo Pelota al hueco Qué bien la vio Fernando Esta es una grandísima llamada de atención Más les vale que se pongan las pilas El partido está por terminar Pero no ha finiquitado Qué buena bola la han colocado Ah no bueno Esas no se pueden perdonar Dispar el arco La clavó Es el gol que buscaba Vaya forma de empatar Sobre el final del partido Doctor por favor A caballo lado No se le miran los pendios Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Sabía exactamente En dónde tenía que ubicarse Para el toque final El marcador vuelve a estar empatado En el último tramo del partido Le hizo falta al jugador Le hizo falta al jugador Parece que ambos equipos Se tendrán que conformar Con el empate Aunque quizá Hay una oportunidad Para un último intento No queda mucho tiempo Valver Huerta Señor Martinoli Estoy desesperado Le voy a dar un zape No sé qué esperan estos tipos Para mover la pelota Hacia la portería contraria El partido está a punto de terminar Y parece que estos muchachos Ya no quieren saber nada Esta puede ser su última oportunidad De ataque Y más les vale Que la hagan buena Baeza Tiene una gran opción De disparo Impacta largo Puso a prueba al portero Qué instinto Qué sentido Qué calidad para pasar Ahí está el pintoso final Buen intercambio de golpes Aquí entre estos dos conjuntos Pero ninguno pudo superar al rival Creo que ambos entradores Habrán quedado satisfechos Con el resultado El empate demuestra Que ambos equipos Se bajaron la camiseta Solo por eso Me parece que fue un choque Muy interesante Amigos Se termina una jornada más Muy buenas noches A nombre del señor García Cristian Martinoli Les agradece su preferencia Agradecemos a nuestro experto El doctor García Señor Martinoli El gusto es mío Gracias por ver el señor García Gracias por ver el señor García Gracias por ver el señor García Gracias por ver el señor García